Hace exactamente una semana comencé a hacer directos en Facebook Gaming y esto pasó. ¡Hola, hola! No sé si me están escuchando, es la primera transmisión en vivo que estoy haciendo. Decidí hacer esto porque les cuento que voy a seguir haciendo directos en Facebook Gaming y voy a estar subiendo clips aquí en YouTube. YouTube es mi plataforma, mal de lo voy a decir así porque he estado en YouTube desde hace mucho tiempo, pero voy a estar ahora también en Facebook, porque entonces yo los espero. Yo estoy súper nerviosa, muchachos, así que ustedes son mi apoyo. Oigan, no está apareciendo en chat como así lo había configurado y no está apareciendo ni las alertas ni nada. ¿Saben? Quiero contarles que fue un rollo intentar, o sea, de verdad, instalar todo esto para el stream, pero estoy muy feliz porque desde hace mucho, en serio, quería hablar con todos ustedes. No hacer lo que yo iba a sabotear, así sea el oxígeno. Es que el oxígeno me encanta. Ay, no, la electricidad, parce, ese siempre funciona. O sea, no, no lo puedo matar. Ay, parce, voy a reportar este cuerpo. Ay, no, no lo puedo reportar porque pensarán que soy yo. Me va a hacer la loquita por ahí. Uy, sí, camina por ahí. Ah, no hay luz, ¿verdad? Ahí llegó Itachi. Sí, Itachi mata a puya hígado. Casi no lo puedo decir, perdóname, puya hígado. No, no lo mató. ¿Ustedes me escuchan, queridos? ¿Ustedes me escuchan? Ah, bueno, listo, yo los escucho y no estaba preocupada, se los fue el sonido. ¿Se escucha eco? Se escucha eco. Bueno, no importa. Lo importante es que me escuche. Oigan, yo también escucho el eco. Aquí están Aurelio y a Cruz conmigo. Eso quiere decir que se quedó... Oye, yo no había visto a puya hígado. Ay, no, no puedo pronunciarlo. ¿Puya hígado? Puya hígado. Puya, esperen, se oye mucho ruido. Esperen, vamos a calmarnos. Creo que es puya hígado. Uy, yo no lo había visto. Oigan, miren, estoy tomando... ¿Qué es este juguito? ¿Cuánto más? ¿Cómo así esto qué es? No puedo decir esto en directo, pero está bueno. Es agua panela con moringa para los niños. Esto es agua panela con moringa. No lo tomen en exceso, amigos. Pucha hígado, puya hígado, puya hígado. Uy, qué miedo. Bye. Ay, cerraron las puertas. Dios mío, va a ser perfecto. Vean, voy a poner dos impostores. Máximo diez. Cambiamos de mapa, sí, cambiamos de mapa. Yo nunca he jugado en otros mapas, o sea... Yo nunca he jugado en otros mapas, así que... ¿Qué chuchito me los acompaña? No sé por quién vota. ¿Cuántos votos les quedan? Uno queda uno, imagínese. No, pues yo voy a votar por ti, lo siento. No, mi voto es secre... El voto es secreto. ¿Tu voto es totalmente secreto? No sé, es que no sé, de verdad. Yo voto por... Puya hígado. Es que no lo puedo pronunciar, sé la peor parte. Me voy a hacer unas tablitas. Puya hígado. ¿Puya hígado? Puya hígado. Puya hígado. Me pollan el hígado. ¡Woo! Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Y la otra persona, ¿será que es Abril? No, 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 porque ya echamos a uno. Uy, esperen, perdón. Vamos a mutear. A ver, yo tengo que... Uy, no, estas misiones están muy largas. Administración, ¿dónde es la administra...? Uy, Abril viene detrás mío. Uy, Abril viene detrás mío. Uy, uy, ¿qué hice? Uy, ¿abrí esto? Ayuda. Ayúdame, Jesucristo. Es Abril, es Abril, es Abril. Es Abril, parce. Abril está mi sopechosa. Es Abril, parce. Ay, ¿dónde está ahora Abril? Ay, la función del nuclear de la no sé qué... O es Puya hígado, parce. O es Casimiro. Ay, no, parce. Tengo miedo. Rápido, rápido. ¡Rápido, reacto! ¡Píquele! Es Abril, parce, es Abril. Es Abril, tenemos 15 segundos. ¡Abra esa puerta! Ya. Ay, parce. ¿Parse vamos a morir rápido? Es Abril. Nos van a matar. Es Abril, es Abril. Uy, no, Abril no salvo. ¿Abril? ¿Seguro? Sí, no, arregne, arregne ahí eso. Ay, no, se volvió. ¡Ay, que era Abril! ¡Desgraciado! Aquí. Ay, aquí. Casimiro, defiéndete. Defiéndete ya, querido, porque si no, te vamos a echar por la boda. Y si no es Casimiro, es Puya Hígado. Oye, pues que lo pronuncié bien después de chocho. No, Casimiro, ha llegado tu momento de despedirte. ¿Cuáles son tus últimas palabras antes de que te lancemos? Casimiro, por favor, o dices tus últimas palabras o te echamos como rata de nuestra nave. Así que habla para el... Habla con callo para siempre. Mira, tengo mi botón sobre ti. Casimiro, es porque soy blanco. No me parece tu argumento. Tienes 40 segundos, por favor. Bueno, Abril dice que por el blanco. Oigan, ustedes saben que si no es Casimiro, tenemos que votar a Puya Hígado. Y no es que yo tenga algo contra Puya Hígado. Todo el mundo quiere votar a Puya Hígado. Escuchan, me escuchan. 9 segundos, 8 segundos, 7 segundos. Casimiro, lo siento. Bye, bye, arriba, chico, guayashi. Que el universo te acompañe en el más allá. En el más allá. No, no sé en mí. Eh, a María. ¡Ay, mira, qué rata! Oigan, qué rata. Among Us, ¿no está funcionando? Me acaban de dar estrellas. Dios mío, me dieron 200 estrellas y no apareció la configuración que hice. Gracias a ti, querido. Dios mío, están sonando muchas cosas y no sé qué es. Perdónenme. Armando Vargas, gracias por las 10 amiguitas. Ay, Armando, eres un sol. O sea, de verdad, mañana vas a estar aquí en la pared del honor. Tati, a costa, gracias, bella, te amo, te quiero mucho, gracias. Qué bella. De verdad, voy a poner un hombre acá con las estrellas, de verdad, gracias. Y por las semillitas le digo yo de arazaba. ¿Cómo así? Espera, ¿qué pasó? No se escucha. No se escucha cuando llegaba. ¿Qué? ¿No se escucha el disco? Ya, ya no hay, amigos. Es que entran demasiado rápido. A mí la pasada me sacó el juego. A ver. Escucha, no estaba atento. ¿Cómo saboteado? Ay, ¿quién fue? Ay, tengo miedo. Tengo miedo porque estoy sola con otra persona. Ay. Amigos, estaba en electricidad y acabo de ver un cuerpo con temperatura de cero grados. Ya está frío, estaba casi muerto, desangrándose y el aspirador estaba conmigo. No sé si eres tu aspiradora, confiésalo ya. No, yo entré junto a vos, iba a hacer la misión y al salir también yo encontré el cuerpo. O sea, que el que entró le mató y salió de ahí. Antes de esto, antes de esto, saliéndome de este rol, ¿puedo decir algo? Sí. A ustedes la voz de aspiradora, ¿no se les parece un video que salió mucho por ahí? Aspiradora, habla. A ver, dime la frase y te lo digo. Diga. Y yo iba por ahí y salí volado. Y todos volamos. Y yo iba por ahí, salí volado y... Él no es borracho, el árbolado. Esa. Así. Estábamos por ahí y yo volé de él ahí por la árbolada. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero volé de él, pero acá por la árbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Aspiradora es muy chistoso. Ay, no, 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 no. Y su moto se fue a la p***. Aspiradora, ¿tú de dónde eres? Me caes muy bien. De Paraguay. No, Aspiradora, te quiero mucho. Aspiradora, yo creo que eres tú, pero la verdad es que me caes muy bien. Porque es que estábamos tú y yo. No sé cómo está, pero espero que se mejore. Él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Estábamos tú y yo, literal, en la habitación. Tú besándome y yo abrazándome. No, en serio, estábamos tú y yo. Estoy segura que eres tú. Sí. Pero igual me cae de él. Ya, voten. Oigan, en serio, nunca me toca. Ya todos están votando. Oye, Aspiradora, vota. ¿A quién le votaron con tanta seguridad? ¿Por qué? Se fue a la p***. Aspiradora por... Uy, ¿cómo así? ¿Aspiradora va a votar por mí? ¿Otra vez? ¿Aspiradora va a votar por mí? Sí, raro, ¿no? No, no, no. Si Aspiradora seguro me echan. Aspiradora tienes que ser tú. Si no me echan. ¿Aspiradora? ¿Aspiradora? Ay, tierra. Lo sabía, lo sabía. Súper malo. O sea, él literal lo asesinó y yo estaba ahí. Bueno, chiquitos, hasta aquí el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. La verdad no esperaba tener tanto acogimiento en la plataforma Facebook Gaming. Gracias a todos los que se han pegado en la pasadita por allá. Les quiero un montón. Y les dejo mis saludos. Súper malo. Súper malo. Súper malo. Súper malo. No olvides seguirme en la plataforma Facebook Gaming, en donde estoy haciendo directos todo el tiempo. Y ya, chiquitos, pues nos vemos allá. Un beso. Chiquitos. 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 Chau.